y hola amigos youtube aquí briclo kuno y de hoy estamos con otra parte más de katana cero vamos a pegar aquí en el pasillo de no hay medicina para mí hoy está cerrado vaya, oh y esto mmm interesante puedo caminar a la ciudad aunque veo que se está repitiendo todo oh 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 mira quien tenemos aquí gracias mira si 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 en laengine la y y y y Ah-ha. Ah-ha. Esa mujer tan drogada, sí. No. No. Sí, pero no. 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 Necesito una especie de llaves. No. No. Ok. Estoy aquí. Vamos para aquí arriba. Estoy haciendo muy rápido. Diantre Ahora estoy haciendo muy rápido Bien Vamos allá Bien Nooo Si, tengo que morir porque lo hice mal Ah No 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 le di a ese No se que haya matado todo ya No 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 Ahora si. ¿Esto que era? Mirá un juego parecido a la de Salt Lake Hill, a Pyramidech. Anda. Me acordaba de eso. Ok, vamos aquí. ¡Joder! Nadie se robó. ¡Joder! ¡Diantre! Yo dando, le me dio como sea. ¡Wow! ¡Wow! Ya, ya me está quillando ya. Sacando de quicio ya. No puedo devolverle los tiros porque hacer la copeta obliga a humedad. Bien. ¡Gracias! 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 Te, no fueas está conmigo. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Ok. Vamos a poner eso ahí. Oh, un nivel de Outlocking Kong. No. Tío, te lo tiro antes el golpe. ¡Dios! Vamos. Bien. Ok. Ah, ya. Tengo que ponerme abajo a la cajetilla para que los láser no me maten. Bien. 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 ¡Diandre! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Dia-o! ¡Dia-o! ¡Ah, pero que ahora! Vamos a desear la puerta, ¿no? ¡Dia-o! ¡Dia-o! ¡Ah, un plato! ¡Dia-o! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Dia-o! ¡Oh, vaya! ¡Dia-o! ¡Dia-o! Gigante, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué? ¡Oh! 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 Interesante Oh, la niña Oh, la niña ¿Ven a ver a dónde? ¿Aquí? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué va a ver? Dejo ... ¿Qué va a ver ? ¡Ah, lo ha drogado este! Vamos a ver. 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 Oh-oh. Oh-oh. ¿Eh? 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 Chau, 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 chau.